El empate de Independiente Medellín con Cúcuta no dejó conclusiones para el bolillo Gómez. Buenas noches. Vengo acá es por dar la cara, pero no tengo ni ganas de hablar ni sé qué hablar. El trabajo táctico de la semana se notó en jugadas como el gol de Ezequiel Cano, pero el rojo ha pagado caro los errores en defensa. Han sido varios partidos y apenas tenemos nueve puntos, entonces, ¿qué le podemos decir a la prensa? ¿Qué le podemos decir a la hinchada? Nada. Y aguantar todo lo que nos digan. Las razones para tan pobre campaña trascienden lo deportivo. Es un grupo que se ha presionado mucho por los 100 años. En los 100 años hay que quedar campeón, en los 100 años tenemos que ser el mejor equipo. Y esa presión ha llevado incluso a Hernán Darío Gómez a pensar nuevamente en dar un paso al costado. Que si las cosas como van no mejoran, nos duele que este grupo se tenga que dividir, se tenga que ir, que nos tengamos que separar. Por eso estoy aquí respaldándolo, diciendo que no tiene la toalla. Que lo queremos, que lo vamos a respaldar a muerte. Medellín debería ganar seis de ocho partidos que quedan en la fase regular del torneo colombiano para avanzar a los cuadragulares semifinales.